Hola tronquitos, hoy estamos en Sonavia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De Sonavia la más importante. Hay un tramo difícil de roca, pero ha estado muy bonito. Bueno, de ahí venimos. Hemos estado comiendo la península. Hemos llegado hasta el final del todo. Y deciros, esos dos agujeritos, no sé si se verán ahí, arriba de todo, esos son los ojos del diablo. La tenemos pendiente. Me parece que se llama Monte Candina. Bueno, no lo sé muy bien. Se podría subir desde este lado de la costa. Pero por lo visto está muy complicado. Hay zonas de casi medio escalada. Para subir por el otro lado. Me parece que es por la carretera donde está bien señalizada. Ya estamos volviendo. La hemos hecho circular. Y nada, contaros que para los niños es muy divertida porque es corta. Y como saltan por las rocas, vamos por un bosquecillo, un caminillo muy chulo. Por la zona de la playa de Sonavia. Está muy chulo. Animaros que es muy chulo. Y estamos en territorio de cántabros. Bye, bye. I wish these nights can't go alone. I wish these nights can't go alone. Gracias por ver el video.